Hemoterapia parte 2 Limpieza, recarga y programación de los cristales Limpieza y recarga energética Los cristales funcionan como una batería, reciben y dan energía constantemente, por eso antes de usar un cristal para su uso personal, debería limpiarlo para eliminar cualquier energía negativa que haya absorbido. La limpieza y purificación de cristales se realizan con los siguientes elementos, agua, fuego, el sol, la luz de la luna, el humo y el sonido de la campana. Purificación con agua Coloque las gemas en una fuente de cristal, dejando caer en ellos agua fría del grifo. El agua caliente perjudica la estructura de algunos cristales, haciéndolos más débiles. Para aumentar la capacidad purificadora del grifo, visualizamos una catarata con agua cristalina que cae con mucha fuerza. También se puede utilizar agua saturada con sal marina, 250 gramos en un litro de agua. Purificación con el fuego Tome los cristales entre los dedos y aproxímalos al calor del fuego de una vela. Visualice cómo este elemental purifica la gema, transformando la energía negativa en luz. Recarga y purificación con el sol Los cristales se recargan exponiéndolos al sol de 15 a 30 minutos. Se puede combinar la acción de recarga del sol con la acción purificadora del agua, dejando los cristales sumergidos en agua a la luz del sol durante dos horas, de preferencia de 8 a 11 a.m. Pasado este tiempo, el cristal se seca al sol moviéndolo cada 15 minutos. Recarga y purificación con luz de luna También podemos purificar y recargar nuestros cristales dejándolos expuestos a la luz de la luna. Este método es especialmente beneficioso para los cristales usados en meditación, relajación y búsqueda personal. Deje sus cristales expuestos a la luz de la luna llena y antes de amanecer, retírelos. Purificación con la tierra Este método consiste en enterrar los cristales durante tres días y tres noches. Finalizando este tiempo, es aconsejable lavarlos con agua. La energía telúrica de la tierra tiene un gran efecto regenerador sobre los cristales ya que es la cuna en que nacieron. Si la energía negativa es muy fuerte, el cristal debe enterrarse fuera de la casa un año. Purificación con el humo Se utiliza el humo de incienso. Basta con sujetarlo entre los dedos y exponerlos al humo aromático, haciéndolos girar muy despacio, mientras nos concentramos en el deseo de transmitirle la esencia clara del humo. Purificación con el sonido de la campana Las ondas sonoras de la campana tienen un significado esotérico de purificación y creación. Exponiendo nuestro cristal al sonido de la campana, podemos descontaminar su campo energético positivamente. También sirve el sonido del diapasón o de un cuenco o gón tibetano. ¿Cómo puedes cuidar tus cristales? Las gemas deben conservarse en lugares donde no se encuentren expuestos a energías negativas del ambiente. Es aconsejable guardarlos en cajas o en materiales aislantes como madera, piedra, cerámica, seda, lino y algodón. ¿Cómo programar tus cristales? Para programar un cristal debemos tener claro el objetivo que deseamos alcanzar. Primero elegimos el cristal indicado para tal fin. Nos concentramos buscando una conexión energética con la gema y después transmitimos nuestra petición repitiéndola varias veces. Visualiza imágenes que representen dicho objetivo que deseamos obtener con el cristal.